Ortega implementa la diplomacia del insulto para ganar tiempo y mantenerse en el poder, afirman expertos. Expertos en relaciones internacionales aseguran que Daniel Ortega está dispuesto a destruir el país si es necesario realizar otra guerra, con tal de mantenerse en el poder. Las rabietas diplomáticas del dictador Daniel Ortega contra los gobiernos de Costa Rica, España, México, Argentina y Colombia no son casuales, pues a criterio de expertos en derecho internacional, forman parte de una estrategia de enemistarse a corto plazo con estos gobiernos para desviar la atención del proceso electoral que se aproxima en Nicaragua. Ortega ha acusado a Costa Rica, España y México de injerencia en los asuntos internos de Nicaragua, incluso, se refirió al embajador de México en Nicaragua con los calificativos de servilismo, lacayismo, pelelismo. En sus ataques diplomáticos, también ha utilizado expresiones ofensivas en la que tilda a los gobiernos como instrumentos de los intereses de Estados Unidos para atentar contra Nicaragua. No obstante, en el caso de Argentina y Colombia, Ortega los acusa, al primero, de tráfico de influencia y de chantajear con proposiciones indecorosas a los países para conseguir fallos favorables en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sobre Colombia, afirma sin titubear que es un narcoestado. Estados Unidos alerta sobre el autoritarismo del régimen de Ortega El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken, también se pronunció sobre los riesgos del autoritarismo en la región centroamericana. El secretario de Estados Unidos, Antony J. Blinken, este 15 de septiembre, envió un saludo a los países centroamericanos por el bicentenario de su independencia y denunció una vez más que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo llevan a Nicaragua por la senda del autoritarismo, y que Centroamérica también se enfrentan a un futuro con mayor autoritarismo. El gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ha llevado al país por la sombría senda del autoritarismo, apoyándose en un poder judicial obsecuente, la usurpación de partidos políticos y el encarcelamiento de periodistas, líderes opositores y otras personas que defienden las elecciones libres y justas, expone el funcionario. Dijo que su país tiene la determinación de trabajar en alianza con los países de la región centroamericana para forjar un futuro más democrático, más seguro, más próspero y con más inclusión. Las amenazas a las instituciones democráticas y los derechos humanos en algunos países de América Central nos obligan a priorizar el afianzamiento de los principios esenciales de la democracia. Transparencia, Estado de Derecho, Igualdad y Respeto de los Derechos Humanos, expuso. Llaman a un paro electoral para no hacerle juego a la dictadura en Nicaragua. El dictador necesita que los votantes acudan en masa a las urnas para validar una reelección que, según la Organismos de la Sociedad Civil, tiene garantizada a través del Consejo Supremo. No hay independencia sin libertad. Bicentenario sin Ortega como virrey. Paro electoral ciudadano. Managua-Nicaragua 14 de septiembre 2021. La Articulación de Movimientos Sociales, AMS, llamó a un paro electoral. Para el próximo 7 de noviembre, día de las votaciones generales en las que el dictador Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva en Nicaragua. Sabemos, la comunidad internacional también lo ha expresado, que no existen garantías para que la gente pueda manifestarse de manera libre. Ese día, no hay partidos políticos por los que se pueda apostar ni propuesta electoral. Frente a este panorama, movilizarse a las juntas en receptoras de votos es hacerle juego a la dictadura. Por eso llamamos a un paro electoral. El llamado es a no salir, quedarse en sus casas, es una forma de resistencia cívica y pacífica, para que ellos, el gobierno de Ortega, no tengan cómo demostrar que hay confianza, porque lo que tenemos no son elecciones, sino una farsa, afirmó. El régimen necesita mostrar filas de personas votando, no importa por quién, porque ellos van a contar los votos, van a manejar las actas electorales y a presentar los resultados, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de cambiar lo que ya está decidido. Explicó la AMS, que llamó al paro electoral a través de un comunicado, cree sin embargo que más de 160.000 empleados del Estado no podrán evitar acudir a las urnas, porque supuestamente han sido víctimas de burdas exigencias, como que, si quieren mantener el empleo, suban una foto de su boleta marcada a favor del régimen en sus redes sociales, o si no que se atengan a sus consecuencias.